Estas son las dramáticas imágenes de lo que ocurre en Indonesia. Más temprano en este programa le traía la información de que se había suscitado un terremoto de 6.2 grados, 6.2 en la escala Richter. Y ahora estas son las imágenes que empiezan a llegarnos de lo que ocurre allá. Esto es en Mamugyu, Indonesia. Esta es una mujer, una mujer atrapada bajo los escombros. Se llama Ángel o Angel. Sigue viva en un edificio que desgraciadamente ha colapsado en lo que ya es el viernes por la mañana en Indonesia. De acuerdo a la información que tenemos, Ángel sigue atrapada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que los rescatistas están esperando por equipo para poder levantar escombros pesados. Es decir, equipo pesado para poder trabajar porque no lo tienen. Lo que usted escuchaba al principio es un diálogo. Se lo quiero dar a conocer. Es un diálogo entre esta mujer, entre Ángel y los rescatistas. Le preguntaban su nombre. Ella respondía, me llamo Ángel. ¿Quién está cerca de ti? Le preguntan. Y dice, Katherine. Le pregunta el rescatista. ¿Aún está respirando? Ángel dice, sí, sí. Todavía puedo escuchar su voz. El rescatista le dice, por favor, sé paciente. ¿Todavía tienes que beber? La mujer responde, no. Ángel responde, no. Ya no tenemos. El rescatista le dice, trataremos de traerte algo, de beber. Y después se escucha al rescatista decir, sus piernas están atoradas. Pobre de ella. Hemos visto cuatro personas ahí, pero no hay nada que podamos hacer porque no tenemos equipo pesado. Y esto es terriblemente preocupante porque las horas pasan, estas personas, aún con vida bajo los escombros, podrían ir desgraciadamente perdiendo la vida. ¿Cuál es la información que hay específicamente sobre este tema? Esto ocurre, le repito, en Indonesia. 6.2 en la escala Richter. Este terremoto en el oeste de Indonesia. Bueno, de acuerdo a información por parte de las autoridades locales, el director de la Agencia de Búsqueda y Rescate, el doctor Ramanchay, dice que es muy difícil coordinar los rescates en este momento. Primero, porque no tienen equipo pesado para remover los escombros y obstáculos y rescatar a las personas. Segundo, porque las comunicaciones se han caído. La red de telefonía está caída y no hay manera de comunicarse en este momento. Hay víctimas, pero aún no se ha dado una cifra actualizada. Yo no puedo darle más que lo que al principio habían hecho oficial tres fallecidos, pero ya le digo, esto parece que será mucho más grave. Cualquier información aquí en CNN Español le tendremos actualizado. Ya regreso. Gracias.